Un vuelo futbolístico bárbaro, sino que con gran ritmo, dinámica, presión. Un equipo apasionado, como suelen ser los equipos de central, con mucha pasión, con mucho fervor, dirá presionar, tirarse de cabeza, como dice Chacho Cobet, bueno, ese equipo le ganó al campeón en el cilindro. Nos vamos a ver Banfield-Temper y otra de las propuestas del día. Atentos a lo que pasó en el Florencio Sola, Banfield sigue cargando su mala suerte. Perdió el partido en la última jugada de todas. Bueno, nos vamos a ir allí para ver el regreso del gasolero a la Primera División. Bienvenido, Temperley, un equipo que lo vivió a pleno. Fíjense que cuando juega parece disfrutarlo porque va a fondo en cada jugada. Miren, dale. Noche de Clásico en el Sur con toda esta gente del taladro. Y bienvenido, Temperley, a paso a paso y a Primera División, al igual que Beto Bolonia y Gastón Aguirre. Mi nombre es Gastón Aguirre y soy uno de los guerreros de Reza. Hola, soy un guerrero de Reza, Gastón Mojanich. Mi nombre es Ignacio Bollino y soy un guerrero de Ricardo Reza. Mi nombre es Patricio Romero y soy un guerrero de Ricardo Reza. Se presentan los defensores de Temperley en paso a paso que hicieron un muy buen partido. Y Mauricio Cuero, refuerzo del taladro. Los goles que ya van a venir, dice la voz del estadio. Mala salida de esa mueza, queda para Nico Domingo. Y ahí está Cuero parando la pelota. La mide, le pega y pum, rompe el travesaño. Sale la línea y se empieza a salvar Temperley. Otra vez, se aproxima Cuero y no puede pegarle Noir a esa pelota. Hasta que, pum, fue con todo Gastón Aguirre. Y Temperley, que estaba condicionado en el partido encima, se queda con un hombre menos. Bueno, vas a debutar en paso a paso en el ranking rústico de una manera tremenda. No, la viste vos. ¿Vos la viste bien? Yo la volví a ver, sí. Contame a ver. No, Bertolo se lleva por delante mi pierna. A verla, vamos a verla de nuevo. Aguirre se reincorpora. Lo voy a ver, Bertolo. No te querías ir de la cancha cuando te expulsó, pero no había manera que te vayas. Era el reclamo, te bajaste las medias, te fuiste tranquilo. ¿Qué querés si me estaba atacando por todas las ganas de ese tiempo? Y claro, cómo no iba a tener ganas de hacer tiempo si Banfield atacaba por todos lados. Genial. El toque aquí de Cuero. Le termina pegando. Sibeli pasa muy cerca. Mirá, Sibeli tapó Crivelli, pero que mejor lo cuenta el arquero. Le pegó Sibeli. Tapó Superman Crivelli. Extraordinario el relato de Federico Crivelli que aquí sale con el puño. Va Cuero. Tapa Superman Crivelli. Prueba Víctor. Rebota en el arquero del Celeste. El centro de Cuero de nuevo. Sale Crivelli con todos. No había caso. Rechaza dinero. A mí me gusta ganar. Yo trabajo para ganar. Y creo que tengo una especie de enfermedad con respecto al triunfo. Bueno, me crié así y obviamente cada derrota me duele muchísimo. Banfield tuvo la pelota. La situación es un hombre de más. Pero se encontró con la defensa de Temperley. Con Crivelli. Con Brandana. Quien vianchearse. Le hace esta falta. Uno contra cuatro. Tiro libre. Edileno. Gol de Temperley. Yo estaba decidido a patear ahí, pero Adriana Rey me alentó más todavía y Chimino también. Muy bien. Los chicos se pusieron en la barrera tapando al arquero y bueno, la sensación es algo increíble. Vamos a escucharlo en la voz de la fe de este relator partidario. Le va a pegar dinero, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Le va a pegar dinero, venga a nosotros tu reino. Va a pegarle dinero, hágase tu voluntad, pibe. ¡Dinero! ¡Gol! 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 ¡Te lo dije, te lo dije, te lo dije! ¡Te lo dije, te lo dije, te lo dije! ¡Que aún hay ganas a tener! ¡En la tierra como en el cielo! ¡Vano soy nuestro pan de sabaduría! ¡Dinero de mi vida! ¡Vamos a Temperley! ¡Temperley de los jugadores! ¡Uno! ¡Temperley de los soldados! ¡Uno! ¡Temperley del hambre de gloria! ¡Uno! ¡Banfiel! ¡Banfiel el Todopoderoso! ¡Cero! Pues de la alegría del relator Pepe Tricánico y también de Dineno, la tristeza de Almeida y este grito en la torre de Banfiel de todos los allegados del gasolero, ¡Miren! ¡Desaforado! ¡Saliendo todos por la ventana! ¡Temperley ganó en su reinicio en primera división después de 27 años! ¡Lo hizo uno por cero sobre Banfiel en la vuelta a la primera división! El fútbol es esto, tenés alguna oportunidad, aprovechálo. Seguimos haciendo cosas de película. ¿Podés creer que ganó Temperley por cómo se dio el partido? ¿Por quedarse con un hombre menos durante tanto tiempo y ser tan atacado? No. Con un empate estábamos bien, pero creo que el triunfo fue meritorio. Es bueno arrancar después de 28 años, más es un clásico, más solo es un clásico esto y los clásicos se ganan, así que estamos acostumbrados y vamos a empezar a pensar en grande. Y bueno, para eso está el arquero que tenemos, es un arquero de los mejores ahora mismo de la primera división. Lo mirar desde arriba a volar para todo el lado, digo, es increíble. Estamos haciendo el homenaje a Crivelli, Superman. Necesito que cantemos la canción de Superman. Crivelli es Superman, esto está claro. ¿Vos qué superhéroe serías? ¿La hormiga atómica? Me elegiría a Banda porque no tiene ningún poder y lo hace todo esfuerzo y a dolor. Fue un partido batiluchado en el Crivelli lejano. Ignacio Bollino. Y acá los chicos me bautizaron como Leoni de 300, así que le vamos a seguir con eso. Pato Romero, ¿superhéroe? No, no, no. Pato nada más. El Pato Dona, el Pato Dona mejor. Cristian Chimino es... Sí, sí. El Chapulín. ¡El Chapulín colorado! No contaban con nuestra astucia. Tan, 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 tan... ¡Qué guay! Muy bueno, buenísima la onda de los muchachos del Celeste. Triunfazo del Gasolero. Emotivísimo el relato, verdaderamente emotivísimo el relato. Bueno, Banfield sigue pagando la mala suerte que viene arrastrando. Verdaderamente no mereció perder el partido y esto está fuera de discusión. Partiendo de esta base, de lo cual habla Martín, que no mereció perder el partido para mi gusto, jugó con mucho vértigo. Miren que yo siempre he hablado muy bien de los equipos de este Banfield, que muchas veces ha merecido muchas cuestiones en torneos anteriores. Pero me parece que en este partido no jugó, si quieren, a un ritmo más pensante, si quieren, en la mitad de la cancha. Si bien siempre fue un equipo vertical, pero muchas veces Erbiti mandaba desde la mitad de la cancha. En este caso fue un equipo que jugó muy rápido, generó tres o cuatro jugadas de gol muy claras. Cribele la sacó y en el final terminó ganando Temperley. Bienvenido, Temperley, para Banfield seguir apostando en la misma tendencia y más cabeza fría a la hora de definir. Uno de los partidos de hoy tiene como protagonistas a dos equipos de primera que vuelven a la máxima categoría. Unión recibió Huracán, estuvo Javier Valle, lo cuesta Agustín Belayón. De nuevo en primera, Leo. Otra vez, sí. Empieza una carrera linda. Pero feliz, feliz porque creo que va a estar la cancha llena con la gente de Unión, con ganas de estar en primera. Estadio repleto para ver la vuelta de Unión a la primera división. Y por el otro lado, escuchemos a Eduardo Domínguez, que le habla a sus compañeros. Es difícil. Nos costó mucho, no importa que le traía el frente. Nos costó mucho, no desaprovechemos la oportunidad de jugar en primera división. ¡Vamos en el culo! ¡No importa!